Mira aquí dice Álvaro Vilela, una gaita dice Caracas, suelo bendito de Bolívar, sol y cuna donde el ávila y la luna muchos cuentos han escrito. Después dice José Graterol, le regalaría a mucha gente que la quiera, le regalaría un dron, cada quien que le dé el uso que le convenga. Yo le doy el uso que tú pensaste, Saludo desde Pasto, corrijo, en Nariño, yo también nací en la Santana de Caracas, Dios bendiga a la Sultana del Ávila, que rico. Lo que yo deseo es que la tierra de Caracas se trague a Maduro y lo escupa en Guantánamo, bueno que maravilla, que maravilla todo lo que la gente escribe. Le devolvería el león, ah verdad que estos tipos le quitaron el león a Caracas, estos malandros. Ellos han hecho de todo, ellos han hecho de todo. Así es, pero Caracas es una ciudad que, Caracas no se deja matar así nomás, no pasó en la época de la conquista, en la época de la colonia, ni en la época de la independencia, mucho menos. Soy caraqueño pero magallanero, chicos es una contradicción, vale, que sea caraqueño y caraquista. Bien, estábamos hablando mis queridos amigos del tema migratorio, lo apuntaba Jessica hace unos minutos antes de irnos a la pausa y queremos darle la bienvenida al programa a David Smolansky. Como ustedes saben, él es el coordinador de la Comisión de la Organización de Estados Americanos para los Migrantes y Refugiados Venezolanos. Ha estado con nosotros en otras oportunidades, pero es pertinente, David, conversar contigo en los actuales momentos donde lo que está ocurriendo en el Darién ya se ha hecho cada vez más visible, ya es noticia en muchos lugares. También porque hay otros temas que te competen que nos interesa mucho consultarte. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás David? Bienvenido. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, Acosta. Muchas gracias por la invitación y saludos a la audiencia. Lo del Darién está desbordado, no hay otra manera que lo pueda definir. Desafortunadamente, siguen huyendo venezolanos del país porque la situación en Venezuela no ha cambiado, no ha mejorado. Todo lo contrario. Sigue habiendo emergencia humanitaria compleja, sigue habiendo inseguridad, sigue habiendo persecución, sigue habiendo falta de servicios básicos, sigue habiendo una economía colapsada y la sobrevivencia para muchos venezolanos sigue estando fuera de nuestras tierras. Al momento que ustedes me están haciendo esta entrevista, quiero decir con toda responsabilidad que diariamente están huyendo 1.700 venezolanos. Y hablamos de venezolanos de todas las edades, hablamos de mujeres, hablamos de personas de tercera edad, ancianos, menores de edad y muchos, bueno, así como llegan a Colombia o deciden ir a Ecuador o Perú, otros están tomando la decisión de irse a países centroamericanos, México y sobre todo la inmensa mayoría a Estados Unidos. Y para poder llegar, pues tienen que atravesar la selva del Darién. Debo decir también que muchos de los que están atravesando el Darién son migrantes y recopiados venezolanos que se están reasentando. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto es por información que esta misma oficina ha recabado y que es parte de nuestro trabajo. Bueno, venezolanos que quizás tenían uno, dos o tres años viviendo en países como Perú, Ecuador y Colombia han decidido irse a los Estados Unidos, reencontrarse con algún familiar que está en este país y deben atravesar el Darién. El primer semestre de este año, es decir, de enero a junio, se estima que más de 26.000 venezolanos atravesaron el tapón del Darién. Es una información, además, que divulgó el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. Es una información oficial, lo cual siempre uno puede estimar que son un poco más de venezolanos, que no hay manera de reencontrarse. Pero más de 26.000 migrantes y recopiados han atravesado el tapón del Darién, lo que va este año, superando el total del año pasado. Y además, convirtiéndonos, y con mucho dolor lo digo, en la primera nacionalidad migratoria que cruza, o la primera población migrante que cruza esta frontera. Está superando a quienes históricamente cruzaban esta frontera, como los colombianos, haitianos, entre otros. David, ¿tienes cifras de los venezolanos que han muerto tratando de cruzar el Darién? Esta mañana habría uno de los titulares, donde un extrabajador de la ULA, si no me equivoco, perdió la vida porque fue picado de culebra. Además, la semana pasada se han conocido más de 70 desapariciones de venezolanos. No sabemos hasta este momento el estatus de esas desapariciones, si esos venezolanos ya fueron contabilizados, siguen desaparecidos. En términos de desaparecidos y personas que han perdido la vida, ¿cuál es el registro que llevan ustedes hasta este momento? Sí, bueno, esto siempre lo tratamos de manejar con muchísima responsabilidad y transparencia, sobre todo porque hay familiares que están tratando de comunicarse con quienes están cruzando el Darién y no saben. En los últimos 10 días hemos registrado 6 fallecidos en el tapón del Darién. Ya yo venía diciendo la semana pasada que hemos registrado 4 y hay otras 2 personas, una de ellas la que tú comentabas en este momento. Son 6 personas que en menos de 2 semanas han fallecido en el Darién y según esta información hay que darle su crédito a las de la sociedad civil que están también haciendo un labor muy importante organizados en Panamá. Hay decenas de desaparecidos que se pueden llegar hasta septiembre. Cruzar el Darién en promedio tarda entre 7 y 10 días. Nosotros organizamos una reunión muy importante con sobrevivientes del Darién, yo los llamo así, son sobrevivientes del Darién, que llegaron a los Estados Unidos, por cierto algunos están trabajando en Miami y no solamente se reunieron conmigo, mi oficina, mi equipo, sino también logramos una reunión de alto nivel con el secretario general. Y el secretario general Luis Almagro además comunicó de esta situación a las autoridades panamericas. Yo quiero agregar aquí un mensaje si me permite. Lo primero lo digo con toda responsabilidad. Los que puedan evitar cruzar el Darién, por favor, evítenlo. Se exponen a morir. Se exponen a que en el caso de las mujeres sean abusadas sexualmente, sean violadas, sean golpeadas. Se exponen a que les roben sus pertenencias. La selva del Darién es la selva más peligrosa del continente y una de las más peligrosas del mundo. Es una selva que tiene una serie de factores que hace muy complicada la travesía. Temperaturas extremas. Puede hacer mucho calor y luego hay otras partes donde hace mucho frío. Donde no solamente hay selva, también hay montaña, hay río, hay mar. El agua del río está contaminada por los cadáveres que se han descompuesto. Hay además animales salvajes. Hay reptiles como culebras que son muy venenosos. Entonces yo le pido con mucha responsabilidad a las venezolanas, a los venezolanos que están pensando en reasentarse o que huyen de Venezuela a que si pueden evitar el Darién lo eviten. Ahora bien, así como digo esto, también digo que cuando se huye de una dictadura, cuando se huye de un país donde el estómago te arde por la falta de alimento, cuando se tiene que huir de un país porque no hay medicina para uno poder curarse, uno no decide a dónde va o cómo se va o cuándo se va. Uno se va como puede, a dónde puede. Y por eso no solamente está esta travesía del Darién, sino hemos visto caminantes deambular por todo un continente, o hemos visto personas naufragar tratando de llegar a una isla del Caribe. Entonces, y a mi otro mensaje que quiero agregar con esto es que las autoridades pueden hacer más. Las autoridades pueden hacer mucho más para combatir las bandas organizadas que están en el Darién, para combatir los grupos regulares armados que están en el Darién, y sobre todo para combatir a las redes criminales que se aprovechan de esta situación para la trata y el tráfico. Hemos tenido... Es sumamente... El 15%, perdón, Acosta, el 15% de las mujeres que han cruzado el Darién, y eso es lo que se sabe, según la Cruz Roja, han sido violadas. Incluso son violadas entre varios hombres y las dejan sin ropa, y son seriamente golpeadas y les roban sus pertenencias. Y así en esas condiciones, en esas condiciones dantescas, tienen que seguir caminando por las redes. Sí, David. Bueno, primero tengo una pregunta aquí de uno de los que nos escribe a través, un televidente que nos escribe a través de la plataforma YouTube, que tiene que ver con una información que se corría también temprano, además de la persona fallecida, de que aparentemente autoridades panameñas habían rescatado a dos de los 70 desaparecidos. No sé si tienes esa información, de que dos personas fueron rescatadas en la selva del Darién. Sí, eso está comprobado. Y si puedes agregar a esa pregunta, David, el tema de que ahora resulta que las personas fallecen en esa selva del Darién, y para que sus familiares puedan incluso saber de ellos, también están cobrando dinero a los familiares. Bueno, en primer lugar, con respecto a lo que preguntaba Jessica, al final, si hay fallecidos, como lamentablemente lo ha habido, y los familiares quieren ver el cuerpo y lo reclaman, ahí hay una responsabilidad muy importante de las autoridades panameñas, no solamente en hallar ese cuerpo, sino luego en todo el proceso de repatriación. Sí comunicaron las autoridades panameñas de dos migrantes venezolanos que fueron rescatados en la selva, pero sigue habiendo decenas, como ya dije, que están desaparecidos. Por eso nuevamente mi mensaje, el que puede evitar la selva del Darién, evítelo, pero también se puede hacer mucho más esfuerzo por parte de las autoridades para combatir todos los delitos que allí están sucediendo. Yo les puedo decir algo, en mi experiencia como servidor público, que puedo decir que empezó siendo dirigente estudiantil en el 2007, y todo lo que yo he recorrido desde ese entonces, siendo alcalde, siéndole un político perseguido, empezando en exilio, fundando un partido en su momento, no ha habido nada más rantesco que yo haya escuchado en mi vida que las víctimas del Darién. Es realmente dramático, espeluznante, es terrible ver cómo hay hombres que son parejas, por ejemplo, estas mujeres que permiten, tienen que permitir que sus esposas, novias, parejas sean violadas para que ellos y sus hijos puedan sobrevivir. Quienes han intentado impedir que sus hijas, como pasó con un relato que tengo de un migrante haitiano, o otra persona que trató de evitar que su esposa sea violada, algo fueron asesinados. Eso no puede seguir pasando en la región, la región no puede seguir viendo esto a un lado, por eso cuando esta situación, incluso antes que explotara, ya teníamos varias personas llegando al Estado, hicimos una reunión con el secretario general Almagro, el secretario general muy diligentemente ha venido comunicando esto con las distintas autoridades, no solamente de Panamá, sino del resto de Centroamérica, y esperamos que esta situación cambie drásticamente, porque si no vamos a seguir teniendo lamentables noticias de venezolanos desaparecidos, de venezolanos fallecidos, y de mujeres que están siendo abusadas, que están siendo agredidas, que están siendo violadas. Sí, David, hay otra situación que también le está tocando vivir a los migrantes, y yo quisiera que al regreso de la pausa habláramos de esto, dos temas muy importantes, que estoy seguro que vamos a compartir Jessica y yo contigo. El primero tiene que ver que el gobierno de López Obrador les da un permiso para que transiten por México, y comienzan a caminar, algunos se van en bus, hasta la zona de Piedras Negras para poder cruzar, o hasta la zona de Ciudad Acuña para poder cruzar, unos a Eagle Pass, otros a Del Río. Pero cuando están llegando, entonces el propio gobierno federal le dice que ese permiso no tiene validez, y algunos incluso se lo han cortado con una tijera, literalmente, en su cara, y dice que ese permiso no tiene validez. Te pareciera que es el negocio de algunos que les consiguen cómo ir hasta México, y una vez que llegan a México, Migración, Instituto Nacional de Migración, les da el permiso y después se los pican en su cara. Quisiera que habláramos de esto, y obviamente Jessica, que conversemos del proyecto Petro, que es Regreso Voluntario. Amigos, al regreso con nuestro invitado en esta parte del programa, David Esmolaki. Ya venimos.